¡Dios! ¡Dios! 5.000, 6.000 likes sería increíble Para yo saber que queréis seguir viendo más Vivo reacciones de este estilo en el canal Que por cierto me habéis enviado un montón Pero de verdad un montón tengo el email Petado de mira esto, mira esta reacción Mira esto, mira esta entrevista Pero es que como siempre os digo esto trae un proceso Un poquito lento porque tengo que preguntar Al creador si le apetece que yo pueda Subir su contenido al canal, que lo pueda reaccionar Así que tranquilos que yo conforme me vaya Respondiendo tanto si es positivo como negativo Iré trayéndolo al canal ¿Vale? También, muy importante chicos, que os quería comentar Cuando salga Franch of Freddy's Security Breach Voy a estar sorteando entre 1 y 5 copias En mi canal de Twitch Así que si no me sigues lo tienes abajo en la descripción ¿Vale? Intentaré también fijar un comentario Con mi página de Twitch que soy muy pesado Pero es que hago directos todos los días allí de todo Y realmente me gustaría dedicarme un poco también a streamear ¿Sabéis? Aparte que hago vídeos pues estaría genial Que me sigáis por Twitch Y si además os suscribís con el Prime sería ya acojonante Porque seguramente van a tener más opciones Los que se suscriban con Prime al canal Que se suscriban sin más al canal ¿Vale? Así que, dicho esto, no quiero liarme mucho más Que luego me decís que cuento demasiadas historias Que parezco una abuela contando historias De verdad Pero bueno, dicho esto chicos Vamos a ver la que viene a ser La entrevista con Afton 6 minutos Tengo muchas ganas de verla Y vamos a ver que nos cuenta Porque la verdad es que la calidad de las antiguas Ha sido espectacular Y también deciros que no conocí a la Wall Street Pero hace unos... O sea, un doblaje brutal Así que, dicho esto así Vamos a verla a Play y veamos que nos cuentan en esta Suculenta Tanto la historia como las voces no pretenden Están apegadas al canal de Fancha Freddy's Se recomienda haber visto los vídeos anteriores de entrevistas Para la mejor conversión en la descripción ¿Vale? Yo dejaré mi link en la descripción De las que yo he hecho ¿Vale? Para que las veáis ¿Ok? Vídeo original creado de J.Gens Ah, por cierto También tenéis el canal de los creadores En la descripción Para que veáis y leéis todos los créditos Que son ellos Los que han creado esta maravilla ¿Vale? Para que la disfrutemos en el canal Así que Vamos a ello ¡Dámelo! Give me, give me, give me Hostia, siendo la última me mola, eh Siendo la última me llama la atención Veamos Dígame ¿Qué lo hace bueno para el trabajo? Ah, es Afton, es Afton Bueno, veamos ¿El hombre demorado? Vale, me callo ¿Soy práctico? También un trabajador dedicado Si empiezo algo Siempre lo termino Dios, está metido en el espelda Me he Y cuando caigo Yo siempre vuelvo Dios Que parece una película de Netflix esto Oh my god Tío, Sapton dentro del traje Se está quedando atrapado Espectacular Que haga más, por favor ¿Está grabando un vídeo? ¿Estaba grabando un vlog, Marinette? Esto no es serio ya ¿Los Simpson? Trabajando duro Cerrado Deben estar cerca Mejor me voy ya ¿Dónde vas, Marinette? ¿Qué coño? ¡Hola, me jodardo! ¿Han dormido, Marinette? Qué raro Ahí es donde están siendo entrevistados todos Ok, vamos a pasar a la sala del... Vale, está la de Ender Estaba con el tema de la... Ahí está Ahí está Enersac jodería A su vez da un mal rollo increíble Pero bueno Vale, ahí está Ah, es un despañete ¡Despierta! ¿Dónde están? Espera aquí Alguien vendrá a verte en una hora ¿Qué? No, espera, espera ¡Diablos! No ¿Qué es esto? No estoy entendiendo por qué está Marinette ahí encerrado Es print up Hablando del diablo ¡Oh, oh, Dios! Ahí es donde se escapan todos Vaya fiesta, tío Vaya fiesta ¡Coño! ¿Qué pasa, Marinette? ¡Sal, sal, hombre! Ah, no, que este es Foxy ¡Coño! Mira tú, chica La chica da mucho miedo Le tomó bastante tiempo Mucha más espaciosa por aquí ¿Él sigue ahí? No lo sé No lo he visto La última vez Escuché que había Los recuerdo a todos ustedes ¡Oh, de verdad! ¿Cómo es posible que los recuerdes a todos? ¡Hay demasiados! Y a personas como tú Eso no les importa De todas formas No importará si estás muerto Y nosotros te mataremos como se debe Se va a explotar No, tío No, Dios mío No me lo puedes dejar ahí, tío No me lo puedes dejar ahí, hombre Me acabas de amargar la existencia, tío O sea Tenía una especie de granada en la mano, chicos Vale, a ver Esto, por otra parte, es buena noticia Porque significa que esta no va a ser la última Que vamos a ver Porque seguramente J. James O J. James Esté trabajando en otra animación Para poder saber qué es lo que pasa aquí Vuelvo a repetir Me parece espectacular Tanto el nivel de voces Como todo en general Todo lo que está creado en esta animación Es brutal O sea, es que es realmente espectacular De verdad Sin más, chicos Como siempre Espero que os haya gustado muchísimo este video Si os quejando Vuestros videos me dais un montón Y en caso de que queráis ver más Pues creedme que voy a intentar trabajar en ello Para poder darles al canal Que nos vemos un abrazo muy, pero que muy fuerte, chicos Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!